¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudas a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 de 800, aquí está el temperamental peleador olavarriense, Luis Roberto Mato, y su contrincante en la esquina roja, perteneciente al partido de Cañuelas en la provincia de Buenos Aires, acredita un récord FAP de 9 peleas ganadas, 3 de ellas antes del límite, con 7 derrotas y 3 empates en su haber, registró en la báscula, 58 kilos 900, 5, 8, 900, aquí presento nuevamente al perseverante Chechu del barrio primero de macho, Jesús Adrián Dané. Primer round. Caballero, buenas noches, bien cuidado con la cabeza. Evitamos los golpes bajos y los golpes de la meta. Les saludan por favor. Javi, suerte. Bien, este es Rubén Figueroa, el tercer hombre en el ring de esta pelea pactada, 6. Segundos afuera. Primer round. Comenzó. Suena la campana, empiezan las emociones, pantalón rojo para Jesús Dané, blanco para Luis Roberto Mato. 6 rounds. Buena presión. Atención que metió la derecha, entrada de Dané, tocó la lona Mato. Buen bollado. Buen bollado. Figueroa, pero apoyó el guante en el tapiz. Mato viene de perder por knock-out técnico en la primera vuelta. Salió a romper a Dané, a tirar a fondo, a no especular, a puro cruzado va a Dané. Quiere proponer la corta, aguanta. Mato. Hay que repetir esa primera maniobra donde pareció tocar el fabuloso la lona. Lo que hubiera sido una cuenta buena, mano, el cuerpo de Dané. Así, cateado por la gente, salió el chechu. Muy bueno. Completo. Frente a Brian Arguello, el José C. Paz, en noviembre de la temporada pasada. Dané este año, en febrero, empató con Franco Cajal. Quiere animarse, Mato. Qué buena mano. ¿Tiene por ahí cuántos perdió por knock-out, Mato? Cuatro. Cross de derecha. Se toma un respiro, Dané. Cross de izquierda. Un boxeador que por lo general no especula. Excelente. No arma maniobras. Tira a fondo siempre que pasa el ataque. Y está asistiendo el primer ahogo, Silvana. Pero pone el jab, Dané. Claro. Un paco en derecha y llegó sobre Mato. Que también cruza. Excelente. Y a favor, ¿cuántos knock-outs tiene, Mato? Ninguno. Está buscando con el gancho, Dané. Jesús, Dané, tiene tres a favor. Buena guardia. Trabajando la corta, Mato, metiendo la derecha arriba. Vos primero, le dicen a Dané. Buen trabajo. Me parece que en la esquina entienden que si acelera puede sacarlo, Dané. Gancho a izquierda. Va el cruce, Mato. Llego con derecha. Pero ni se percató Dané. Lo mete. Arriba el cruce. Otro más. Aguanta Mato. Se prende con los ganchos. Llega más firme, Dané. Buena derecha arriba. Atención, que llegó Frenna. Sobre Mato. Tiro abajo, Dané. Ahí, muy buen trabajo. Ahí, muy buen trabajo. Ahí está. Se cruza Mato. Cruza la izquierda. Dané. Está aguantando Mato. Se está plantando. Pero llega mejor Dané. Derecha arriba. Otra más. Cruza la izquierda. Está bien Mato. Tiene que estar atento Figueroa porque está quebrándolo Dané. Buscando al sótano. Otra vez Dané. Lo quiere quebrar. Soporta Mato. Levanta la guardia. Trabaja con cintura. Llega arriba Dané. Cuando se va el primer round. Tira el Chechu. Lo tiene ahí. Le falta poco. Le falta poco. Cruza la izquierda cuando suena la campana. Le cortó el envión a Jesús Dané. Que de todas formas creo que hizo mejor las cosas. Segundo round. No hubo lagunas a la hora de elaborar, de esperar, de análisis. De lleno. Un buen trabajo. Llevárselo por delante a Mato. Segunda vuelta, Luis Sainz. Muy buena pregunta. Segundo round. No por ser excesivamente crítico, pero es insólito como al árbitro se le escapa a esa caída. No sabemos cómo se va a desenvolver la pelea, pero puede ser decisivo en caso de haberlo fallado 10-9 los jurados. Y es una maniobra muy clara como para que el tercer hombre no se percate. Mal Figueroa. Erró un penal, como bien dice. Cruza la izquierda a Dané. Le sale igual de metido. Va otra vez con la mano abierta. Va con la derecha. Muy bueno. Guardia alta para Mato. No se quede parado, le dicen. ¿Sabes? Que en el cruce las pierde, Mato. Llegó muy mal a la esquina. Muy golpeado. No está bien pisado, Mato. Parejo. No sabe cómo frenar a Dané. Que por lo general de la tercera vuelta en adelante empieza a caer desde lo físico. Parejo. Tendrá que atravesar esta tormenta, Mato. Que cruza a la derecha y sale... Qué buena mano. Pero está otra vez allí. Con Dané en frente, amenazante. No usa el sharp, se mete y tira. Cruza arriba. Aguanta, Mato. Quema etapa. Quieres llegar de 0 a 100. No miren el combate. La derecha viene. Sí, es un boxeo que solamente tira golpes de poder. Muy bien. O casi todos son de poder. Y eso es malo. Salvo que se alfina rápido y no tiene el poder de Maidana, por decirlo de alguna forma. Pero tiene buena selección de golpes. Si bien es verdad, coincido. Tiene que administrar su potencia. Elige bien los golpes. Buena guardia. Allí no elabora, fíjense. Parece esperar el momento para tirar a fondo. Tota abajo, Mato. Responde con un buen cancho, Dané. Cancho de izquierda. Entendió la pelea, Mato. Que se mueve, que sale. Le falta, pero está más cómodo así. Otro gancho de Dané. Uno, dos de Mato. Necesita, Mato, utilizar sus piernas. Pega y sale, pega y sale, Mato. Buen gancho de Dané. Tres veces lo metió en el round. Se quiere cruzar. Buen. Se usa para arriba, de Dané. Sí. Llego con la izquierda plena, pero aguantó, Mato. Muy bien. Excelente. Diez segundos. Chab de Dané. Va con uno, dos. Se planta, Mato. Cruza la izquierda, Dané. Llega mejor. El de rojo. Cuando suena la campana. Tercer round. Wow. 20-17, la tarjeta de boxeo de primera. Muchas decisiones incorrectas por parte de Luis Mato. Derecha arriba de Dané. Responde Mato con la mano boleada. Buena fecha. Lo sorprendió de entrada al Chechu que va. Se planta Mato. Esa es la izquierda, Dané. Mete derecha. Otra izquierda más. Cuando interviene y cuenta. Figueroa. Bien. Estaba respondiendo, Mato, que llegaba más firme Dané. De la esquina lo quieren calmar. De ese tranquilo, tranquilo, Dané. En caso de que dé el pase el árbitro. A ver si lo puede cerrar. Va con derecha. Se agazapa Mato. Quieren la corta. No está del todo tocado, Mato. Que va con la mano boleada. Quiere con la izquierda. Cruza. Fuerte. Está aguantando que mete el shove, Dané. Muy bueno. Tiene un hambre de victoria, Dané. Este es el estilo que le ha llevado a ganar casi tanto como lo que perdió. Pero si gana, será así. También hay que evaluar la oposición, ¿no? Con quién puede y con quién no. Parejo. Sí, pero no tiene plan B. Lo hemos seguido casi desde el principio. Qué buena mano. Cruza a la izquierda. Sale, Dané. Esa victoria en el debut ante Ars debe ser el mejor triunfo de él. Cross de derecha. Allá lejos de hace tiempo. Ahora que se planta Mato. Va con Jav. Quiere pasar al ataque. Llega abajo, Dané. Genial. Que pega y sale y lo tiene contra la esquina neutral. Va con la derecha. Lo pellizca a Mato que igual quiere plantarse en el cruce. Un boxeor sin knockout, Silvana, pero que quiere meterle fuego. Hablamos de Mato. Claro. No, pero elige mal los golpes. Muy bien. Busca la zona blanda, Dané. No trabaja el cuerpo cuando está cerca de su rival. Levanta con aperta, Dané. Cruza a la izquierda. Recibió Mato. Buena guardia. Mato no pelea como un boxeador que no tiene pegada. Alguien sin punch debe pelear de otra forma, Silvana. Buen round. Se suelta, Dané. Excelente aperta. Lancho de izquierda. Es siempre la línea de fuego, Mato. Lancho de derecha. Sí, porque avanza, no tira golpes, se queda en la distancia de Dané. Se abre y en ese momento recibe la réplica. Aún así, Dané no tira cantidad de golpes. Porque se está cansando. Les pasa siempre lo mismo. Tira muy a fondo. Y va mermando en la segunda mitad. Nunca corrigió el callo, Dané. Por eso, no logra un lugar destelar. Bueno, estamos entrando los últimos 10. Falla con la izquierda, Dané. No conecta, Mato. Shab por Shab. A ver quién se queda con la última foto. La metió, Mato. Va con derecha. Está bajando con el visteo, Dané. 1-2. Ahora el Chechu. Quiere Mato cuando suena la campana. Cuarto round. Ahí está Claudio esperando por la pelea de fondo. La pelea central. Muy concentrado observando a su hermano Jesús. Un buen cross. Perdón, 30-25. La tarjeta de boxeo de primera. En cada uno de los detalles, Cristian Vázquez. Un buen boleado. Estando al protagonista de la noche. Cuarta vuelta. Cuarto round. Buen combate. Campanella Vázquez levanta cualquier noche, Silván. Olvídese. Pasa el ataque, Mato. Si no hay golpes, él los encuentra. Ajá. Se toma un tiempo, Dané. Me alcanza con que nos escuche y la repetición busque la escena que nosotros destacamos. Chab de Mato. Todavía no tiró Danéjo. Queriendo recobrar aire. Pasa el ataque. Toca con la izquierda. Responde con la mano boleada, Mato. Qué buena mano. El último triunfo de Mato, Silván, estoy viendo en 2019. Más de dos años. Sí, perdió con Hassan y con Tito Franzolini. Llegó con el gancho, Dané, pero responde arriba. Mato. Seguramente Tito estará el viernes en Madreva. Puede ser, sí. Un boxeador sin defensa, Dané. Domina el combate. Aguanta, pero recibe. Tira, tira. Uno, dos, tres, cuatro. Le mete cantidad a Danéjo. Claro. Muy bien. En algún momento, Danéjo, Silvana tuvo un récord de 7-2-2. Y después ya se deshilachó. Hoy tiene 9-7-3. Sí, a veces los récords son de tiros. Después va a repasar el suyo. La gente quiere... Buena guardia. Ahí va, llega, Mato. Es un misterio. Los rumores dicen que es negativo, pero... No, oiga. Se la juega, Mato. Va con derecha. Pero pone el sharp, Dané. Excelente, Afer. Estuvo menos agresivo en el round. Ancho de izquierda. Ancho de derecha. Todo pasa por Dané. El combate cobra emoción. Si Danéjo se pone la casaca del protagonista y va a buscar la pelea. Cruza a la izquierda, Danéjo. Está viendo un buen combate. Pero pone así. La corta, pero no conecta, Mato. Trabajando el cuerpo, Danéjo. Cruzando a la derecha, Mato. Muy bien. Estamos llegando a los últimos 10 segundos del cuarto. Y ahí lo tiene Danéjo. Cruza a la derecha, Mato. Necesita trabajar al cuerpo, Mato. Cuando lo tiene próximo a su rival. Falla, Dané. La última. Abanico al aire. Pasó. Otra vuelta. Quinto round. Toda la muchachada de video 4. Comenzó. Comandadas por Ojeda. Bueno, es el quinto. Un buen cross. Quinto round. Salió ahí. Yo en este momento usted no lo escuché cambiar los tonos de voces. No, no. Un buen boleado. Y no es porque tenga frío, es porque no ocurrió nada. De un tiempo a esta parte. Bien. Buen combate. Tiene que tramitar un Té González. Allí en la espera de salir a la cancha. Como hiciera Mar del Plata en alguna oportunidad. La última vez en Mar del Plata me fui con el bicho. No, fue el bicho Gómez. Muy bueno. Tirando a Ané. Aguantando Mato. 1-2. Muy bueno. Punde con el tras de izquierda Mato. Ahí tiró a fondo. El fabuloso que viene de tres derrotas en fila. Otra vez buena. Derecha de Mato. Encontrando impactos. Perforándola. El deble defensa de Dané. Que es más fuerte. Que mete a la derecha. Qué buena mano. Está conectando Mato. A ver en la corte quién se dispone. Ascendente de Mato. Que pezca a Dané. Imperfecta la mano. Pero está ahí tirando, tirando, tirando. Fabuloso. Responde Dané. Derecho arriba de Mato. Pelea sin guarda Dané. Silvana. Domina el combate. Contrando la cara. Exponiendo su humanidad. Mira la derecha a fondo Dané. Responde con la izquierda Mato. Ha encontrado más impactos que en cualquier otra vuelta el de Blanco. Sí, me da la sensación que se reparten el protagonismo en este asalto de ratitos. Y ha mermado la intensidad del combate. Puso la izquierda a Dané. Pagrón al parado Mato. Que trabaja con cintura. Que mete. Viste en las sogas. Quiere Dané. Metiendo golpes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero está bien Mato. Está aguantando Mato. Son manos de poder las de Dané ahora. Derecha arriba de Mato. Lo está viviendo Dané. Excelente Ape. Para la izquierda derecha. Ahí está. Sí. Se lo ofreciaron la pierna al gancho Mato. La primera vez que hacía un buen gancho Mato. Gancho de la derecha. Un gozo de Dané. Que pelear el ritmo de la gente. Un aplauso de Iván. Un aplauso de mi acelera. Tiene Dané. Va con Pesellá. Trabaja a la zona blanda. Llega arriba. A la mina. Se planta con el cross. Mato. Listo. La acomoda a Dané. Mete ya. Un buen round. Trabajando con los cruzados y saliendo Mato. Están los dos cansados Silvana. Sí. Ha decaído. Excelente. Estoy reiterativa. Pero ha decaído en intensidad, en presión, en precisión. Está con el 1-2. No llega Mato. Campana. Pasó. Delante. Último episodio. Sexto round. Últimos tres minutos. Relata Luciano Jornet por Taisa Sports. Último round. Vamos a ver si se la juega Mato. Un buen cross. Perdido por perdido. ¿Quién le dice que el fabuloso de la barría mete? Dos años después de la victoria. Pero Dané, ¿cuántas me ha dicho Silvana que perdió por knockout? Me lo preguntó varias veces. Es que no tengo bien la metodología. Ah, ok. Cero. El público se renueva. Cruza a fondo Mato. Trabaja con el gancho. Mete arriba. Está encontrando impactos certeros Mato. Decir que no tiene punch. No está el cuerpo Dané. Muy bueno. Otra vez buena. Derecha arriba de Mato. Responde Chechu. Muy bueno. Ascendente de Mato. Cruza a la izquierda. Creció, creció, creció. El de blanco. Pero estamos ya en el último round. Cruza a la izquierda Dané. Mete ascendente. Aguanta Mato. Lo llama Mato. Dice, vení, 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 vení. La derecha picó. Sí, otro más de Dané. Emparejo a la vuelta ahora el Chechu. Va con Jav. Qué buena mano. Derecha de Dané. Contra las sogas. El de blanco que quiere con los ganchos. Pero tira uno, dos, tres, cuatro. Dané. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ayuda, ayuda, ayuda. Cuando el árbitro Rubén Figueroa entiende que el combate debe terminar. Knockout técnico en el sexto asalto. Para Jesús Adrián Dané. Ganó bien. Pero el árbitro, para mí, se volvió a equivocar. Lo que vale la salud es. Bueno, tal vez hizo lo que en su momento no hizo. Técnico seis. Un poco apresurado, quizás. Leyendo lo ocurrido en los primeros asaltos. Aquella cuenta que no sucedió. No sé si en este ataque. Realmente estaba para detener el combate. Pero bueno, no es una decisión válida. Y Dané gana su primera... Perdón, su cuarta victoria antes del límite. Décimo triunfo. Está enojado Mato. Sí, muy, muy, muy enojado. Está diciendo que si le quieren hacer la carrera que se la hagan después. Y... Bueno, es entendible. ¿Tiene razón? Porque había crecido un poco en los últimos asaltos. Kruch también protestaba. Pero bueno, es normal. ¿Usted qué piensa del árbitro en esta última decisión? ¿No me escuchó lo que dije antes? Sí, sí, pero quiero que reafirme y amplíe, por favor. No tengo ganas. Bien. ¿Dónde el árbitro pudo haberse equivocado? Primera vuelta. Acá, donde no veo que la rodilla apoyó en la lona. Fue el primer error del árbitro. Y quizás lo sabía. Y eso le queda regulando en la mente. Los mejores asaltos de Danés fueron los primeros. Allí había precisión, intensidad, dominio, confianza, determinación. Segundo asalto también. Crecía con mucho apetito y vocación ofensiva. No había puntería. Tercer round, más. Acaba de encontrar. La primera cuenta, después de esos dos cruzados de la mano derecha. Mejor momento de Danés. Después un quedo físico. Y la pelea empezó a empaljarse en el cuarto round, que lo vamos a ver próximamente. Aquí todavía vivimos el tercer asalto. Condominio pleno de Danés. Y cerraba la vuelta con baile. Aquí está, cuarto asalto. Y el quinto es donde vemos que Mato empieza a crecer, a conectar algunos golpes. Sumando un poco de actividad también. Y aquí va a venir la determinación del árbitro. Considerando que no podía continuar. Allí está, blandanada de golpes que no fueron tantos, ni tan precisos, ni de tanta potencia. Bien amigos de boxeo de primera, tengo el tiempo de combate al minuto 20 segundos de round número 6. Ganador por knockout técnico de Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires, el perseverante Chechu del barrio, el primero del macho, Jesús Adrián Danés. Ganó el Chechu, Jesús Danés, ganó bien, venía ganando. La manera, entendemos, fue la equivocada. Enojado Mato, pero también reconociendo, porque entiende, el culpable, el culpable no es Danés. Hablando, diciendo, vamos con la revancha, dale, cuando vos quieras, donde quieras. La hacemos en la barría, la hacemos aquí en Cañuelas, no importa. Se vendrá la 2, el destino dirá.